Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Zucca, estamos acá en ISEC. En un rato vamos a compartir una charla con los chicos que están estudiando Operación Técnica y vamos a intercambiar a ver consultas y todo lo que quieran saber de lo que está pasando hoy en la radio. Bueno, chicos, lo que les puedo decir es que hay que escuchar mucho. Escuchar, escuchar y escuchar. Gracias.